Hoy les voy a enseñar la vez que hice una escultura inspirada en uno de mis dibujos favoritos. Primero tuve que hacer mi dibujo escala y para esto me ayudé de una cuadrícula que hice tanto en el papel donde hice el dibujo como en la madera. Después usé el alambre de este tipo de ganchos de ropa. Esto fue para darle estructura a mi escultura y que no se estuviera cayendo. Después de eso lo atornillé a la base. Para que no estuviera lleno de plastilina y fuera muy pesado, lo que hice fue dar presión con este tipo de material llamado espuma. Esto hace que la estructura tenga volumen. Después con este tipo de plastilina que se llama plastilina de escultor, lo que hice fue ponerla primero en la base y después solamente en la estructura. Cubrir todo de plastilina es bastante tedioso, entonces sí me tardé mucho tiempo. Para que se vea mucho más pulcro, lo que hice fue ayudarme de este tipo de herramientas. Decidí que en lugar de hacerla idéntica, iba a hacer una variación. Esto quiere decir que en lugar de dejarla con la cabeza de insecto, la hice con una cabeza de vaca mejor. Aún no está terminada, pero la verdad es que me está gustando bastante cómo está quedando. Díganme ustedes qué les parece. Bye.